Y ahí viene el hombre, Albert Pujols, y todo el mundo se pone de pie para aplaudir a esta leyenda, futuro y mortal de Cooperstown en su debut en la Liga Dominicana, Alberto Pujols. Esos años con San Luis, algo fuera de serie. Bueno, la afildea viene al lanzador y se produce el ápil a la vía 13 para terminar la entrada. La carrera fuera de serie. 679 honrones. El batazo por el short filea a Mauricio por la vía 63, segundo a Uddelini. Aquí viene otra vez Ortega. Strike cantado el tercero, ponchado Pujols. Aquí viene el picheo en 3 y 2 para Pujols. El rolling lento por tercera, fildea Lugo, va el disparo primera y es malo. Si acabó el partido, victoria para el conjunto de los leones, dejando en el terreno 3 carreras por 2. Y hay hit para Albert Pujols. Es un hit más reservas, el banco de todos los dominicanos. No es lo acostumbrado, verdad, de Pujols, subir el hit. Pero es un hit como quiera. Y de esta manera finaliza el partido y Albert Pujols se convierte en el héroe. Le da la victoria a los leones. 3 carreras por 2.